Listo, ¿todos ven el simbolito de que estamos en vivo en YouTube arriba a la izquierda? Perfecto, excelente. Entonces ahora voy a cargar, a ver, listo, ya estamos transmitiendo en vivo. Entonces voy a cargar la presentación y compartirla. Y compartirla. ¿Y compartirla? ¿Y YouTube ya está? ¿Ya está en vivo? Sí, lo que quiero hacer ahora es simplemente cerrar lo que veo yo de YouTube para que no haga rebote. Lo que quiero hacer ahora es simplemente cerrar lo que veo yo de YouTube para que no haga rebote. No sé por qué en YouTube me veo yo de YouTube ya está, ya está en vivo. Sí, lo que quiero hacer ahora es vos porque estás hablando en YouTube para que no haga rebote. Listo. Entonces ahora sí lo que voy a hacer es habilitar. a la gente para que empiece a entrar. Sí, Flor, tené en cuenta para tenerte mutear tu micrófono porque si no se escucha doble. Igual ya cerré YouTube así que ya no debería salir doble. Pero igual ahora les daba ese aviso y ya me apago la cámara y todo. Perfecto. Ahí avisan que me están viendo en YouTube. Ahí avisan que me están viendo en YouTube. Allí comoves. Muchísimas gracias. Así que me están viendo en YouTube. Bien Joseph. Gracias. 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 Sí, Noel, si vos ya querés arrancar, arranquemos, son 7, casi 10. No se te escucha, ¿no es? ¿Ahí? ¿Estabas hablando o no se te escucha? Estaba hablando, bueno, va sin micrófono entonces. Bueno, buenas tardes a todos, ahora sí, bárbaro. Estaba haciendo un poquito de tiempo para que podamos admitir a todos quienes estaban ahí en sala de espera. Ante todo, les agradecemos muchísimo que un viernes a la tarde estén acá esperando que arranquemos este webinar. Así que, ante todo, gracias a quienes se conectaron. Bueno, yo soy María Noel Hernández, soy médica mastóloga, soy cofundadora y vicepresidenta de la Fundación Proyecto Mujer. Les cuento un poquitito, mientras esperamos que ingresen todos, que, bueno, Fundación Proyecto Mujer es un proyecto de amigas y colegas, un sueño, en realidad, que empezó como hace ya tres años. Y, bueno, que surgió un poquito de haber evidenciado que, por ahí, lo estrictamente profesional no nos alcanzaba mucho en el acompañamiento de nuestras pacientes. Y nació con ese team, justamente, ¿no? Ser una red de contención para los pacientes que están atravesando el diagnóstico de un carcinoma de mama. Y, bueno, mediante, obviamente, grupos de apoyo, talleres, desde lo médico, pero también desde espacios lúdicos, para que los pacientes encuentren un grupo de pertenencia. Pero también con la misión firme de concientizar a la comunidad sobre la enfermedad, sobre el cáncer de mama. Y también llevar a cabo este tipo de jornadas, como la que hoy nos está reuniendo, que son programas de actualización a profesionales médicos, obviamente. En, digamos, en una instancia previa, habíamos hecho un webinar sobre cáncer en pacientes adultos mayores. Durante junio va a estar el... Nos vamos a reunir para hablar de radioterapia intraoperatoria. Y en agosto también hablaremos sobre reconstrucción mamaria. Así que, bueno, hoy la idea es que hablemos sobre plataformas genómicas. Así que la idea del webinar es que lo dividamos primero en dos exposiciones. En la primera, cargo de la doctora Carola Aleman, sobre los resultados del registro latinoamericano en base a la prueba de 21 genes. Luego tenemos el honor de que hable el doctor Aníbal Núñez de Pierro al respecto de los análisis del responder. Vamos a hacer una discusión luego de cada presentación para que haya lugar a preguntas. Así que todas las preguntas que tengan las van mandando al chat del Zoom. Y luego vamos a hacer la presentación de dos casos clínicos de la mano de la doctora Ana Clara Valerio, del Hospital Italiano de Buenos Aires, y de la doctora Verónica Fabiano, del Instituto Alexander Fleming. Y para finalizar, una mesa de discusión donde vamos a contar también con la presencia del doctor Pablo Pérez Mesa, que es oncólogo clínico del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que, bueno, habiendo hecho un poco la presentación de lo que es la fundación y el organigrama de hoy, doy paso a la doctora Carola Aleman. Carola es cofundadora, bueno, es el alma mater de la fundación, y es la presidenta, obviamente, de la fundación. Es mastóloga y pertenece a la unidad de mastología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y, bueno, ella nos va a contar un poquito de los resultados del registro latinoamericano respecto a la prueba de 21 GELES. ¿Caro? Mi presentación es grabada, ahora la compartimos, y después me vuelvo a conectar para las preguntas. Gracias. Gracias. Sí, no se escucha ahí, vamos a ver si podemos resolver esta cuestión medio técnica, ¿no? Si no, yo comparto la mía. Esto lo hice porque a veces me quedo sin señal, entonces para evitar problemas, si no, comparto mi pantalla. Ahí volvemos a probar de nuevo el compartir, dame un segundo. No, comparto la mía, ¿querés? ¿Intento? Ahí va. Si no se escucha ahora, sí. Bueno, buenas tardes. Me toca presentar el resultado del registro latinoamericano con la prueba de 21 GELES. Un trabajo presentado en ASCO 2020, y que el manuscrito ahora está en progreso, se presentó como un póster en ASCO. El nombre del trabajo final será el cambio de la práctica por el uso de la prueba de 21 GELES, Oncotype, Breast Recurrence Score, en hospitales latinoamericanos. Todos los autores. Y bueno, un poco, este trabajo es una encuesta que se realizó de marzo de 2015 a diciembre de 2019 en varios centros de Latinoamérica, incluyendo Argentina, Colombia, México y Perú. Se incluyeron en total 647 pacientes, y el estudio abarcó el momento de la presentación del Taylor X en 2018. Por lo tanto, hay un grupo de pacientes incorporadas al estudio previo a ese informe, un 39%, y un 61% que se incorporó luego del Taylor X. Por lo tanto, esto va a influir en los resultados del estudio. Dentro de las características basales de las pacientes, la edad media fue de 54 años, con un rango de 24-85. De estas 647 pacientes, el 45% era perimenopáusico, un 20% tenía axila positiva. En cuanto a lo que es el tumor, el tamaño tumoral, un 30% presentaba tumores mayores a 2 centímetros. En cuanto al grado histológico, el grado 2 fue el más frecuente en un 64% de los casos. Y en cuanto al QI 67, un 38% tenía un QI mayor a 20. Si tomamos en cuenta el estado penopáusico y el estado anglionar, observamos que de las premenopáusicas, el 14% tenía N1 y un 3% N2. Similar a lo que ocurría en las postmenopáusicas, un 13% N1 y un 3% N2. En relación al resultado del Recurrence Score, lo que observamos fue que la media es de 19 y con un rango de 0 a 68, el resultado del Recurrence Score y una mediana de 17. Este resultado lo podemos a su vez dividir en lo que es los grupos de riesgo tradicional previo al informe de Taylor X y el grupo de riesgo posterior al informe de Taylor X. Entonces, observamos que dentro del grupo de riesgo tradicional, 52% se encontraba entre 0 y 17, un 32% entre 18 y 30 de Recurrence Score y un 16% únicamente con un Recurrence Score mayor a 31. Algo similar a lo que se ve en la columna de al lado donde está detallado el B14. Aunque, en este, un poquito más de alto riesgo. En relación al grupo de pacientes que se incluyeron posterior al informe del Taylor X, lo que observamos es que el 20% presentaba un Recurrence Score entre 0 y 10, 56% entre 11 y 25 y un 24% mayor a 26. Esto es un poco diferente a lo presentado en el Taylor donde las mujeres de riesgo con Recurrence Score mayor a 26 era solo el 19%. Y si comparamos el resto de las características clínico-patológicas entre el registro latinoamericano y el Taylor X, observamos que es una población de más riesgo, es una cohorte de más riesgo. ¿Por qué? En cuanto a edad, en el registro latinoamericano hay un 43% de mujeres menores de 50, a diferencia del Taylor, que era un 31. En cuanto al grado histológico, hay menos, un porcentaje menor de grado 1, ¿sí? 17% en el registro latinoamericano y 27% en el Taylor. Y con respecto al tamaño tumoral pasa un poco lo mismo. Hay tamaños tumoreles más grandes en el registro latinoamericano que en el Taylor. En cuanto al compromiso axilar, bueno, sabemos que el Taylor no incluyó pacientes axila positiva. Y en cuanto, y por último, el receptor es progesterona negativo, el 21% de nuestros pacientes del registro latinoamericano se presentaba de esta forma, a diferencia del Taylor, que era solo el 10%. Entonces, comparando a ambas poblaciones, el registro latinoamericano es una cohorte de más riesgo. Si vemos cuál es la distribución del resultado recurrent score según los diferentes parámetros clínico-patológicos, vemos que en cuanto a la edad, está ampliamente distribuida en los distintos grupos etarios los diferentes resultados recurrent score. Un poco pasa lo mismo en relación al tamaño tumoral. Si uno compara más de 2 o menos de 2 centímetros, vemos que el recurrent score está ampliamente distribuido de 0 a 60. En cuanto al grado tumoral, lo mismo, grado 1, grado 2, grado 3. Observamos que el resultado es variable en los diferentes grupos. Si tal vez haya menos recurrent score elevados en grado 1, por ejemplo, que si compramos el grado 3, pero no es que se descarta la posibilidad. Y con respecto al QI 67 también, evaluándolo desde 0 a 30, vemos que la distribución es muy amplia. Por lo tanto, el resultado del recurrent score no puede inferirse a partir de los diferentes factores clínicos patológicos tradicionales. Por lo tanto, esto le da mucha relevancia a esta prueba genómica. Mirando el cambio en las recomendaciones iniciales, que es lo que buscó evaluar parte de esta encuesta, se hacía la encuesta al médico previo al resultado, a conocer el resultado de la prueba genómica y posterior, ¿no? Entonces, había una recomendación pre-test y otra recomendación post-test. En la recomendación pre-test, lo que encontramos que al 50% de las mujeres o pacientes incluidos, en total 325, se les indicó la quimio más la hormonoterapia. Y esto se modificó al realizar el oncotype. Y lo que observamos que en la recomendación post-test, disminuía un 30,8%. Por lo tanto, el cambio se producía en 240 pacientes. Este cambio está en relación a un cambio en un 37%, ¿sí? Un 28% que evitaba la quimioterapia y un 9% al cual se le incluía o se le agregaba la quimioterapia y el tratamiento inicial. Nosotros, simultáneamente, junto a otras unidades de mastología, hicimos un trabajo muy parecido en el cual evaluábamos también la recomendación pre- y post-test del oncotype. Y lo que encontramos también es un trabajo que está en progreso, del cual formó parte la unidad de mastología del Hospital Italiano y otras unidades de la Argentina. O sea, es con información de Argentina. Y para compararla con el resto de Latinoamérica, vemos que es muy parecido, ¿sí? En un 63% se le indicaba la quimio más la hormona y luego de realizado el oncotype, eso disminuía a un 40,8%. Por lo tanto, el porcentaje de cambio variaba en un 39,8%. Un 30% que evitaba la quimio y un 9% a la cual le tuvieron que agregar quimioterapia luego del oncotype. Para continuar con el registro latinoamericano, también podemos evaluar el cambio en las recomendaciones iniciales según el estado axilar. ¿Y qué pasaba en ganglios negativos y qué pasaba en ganglios positivos? Entonces, observamos que en ganglios negativos el 47% inicial tenía indicación de quimio más hormono y que luego del estudio eso disminuía a un 31,4%. Por lo tanto, un cambio de un 34% en la indicación, que eso era un 25% a favor de evitar la quimioterapia y un 9% en el cual se agregaba quimioterapia. Si miramos las pacientes con ganglios positivos, vemos que este porcentaje de indicación inicial de quimioterapia era mayor, de un 62,6% y como baja mucho más, en un 50% luego de realizar el estudio oncotype. Y disminuye a un 28,8% luego de realizado el estudio. Por lo tanto, este cambio de conducta se daba en unos 65 pacientes donde 42% evitaba la quimio y un 8% se le adicionaba a la quimioterapia. Por lo tanto, la realización del oncotype disminuye claramente la recomendación de quimioterapia, pero ese no es el único objetivo, sino que el objetivo es guiar las recomendaciones de adjuvancia sistémica que sean las más adecuadas para cada paciente para minimizar tanto el sobre tratamiento como el subtratamiento. Viendo desde otra perspectiva, el número de pacientes a la cual de inicio se le indicaba la quimioterapia, vemos que eran 325 antes de hacer el estudio oncotype. Luego del estudio, esto disminuía a 199. Por lo tanto, un 39% de disminución en el uso de quimioterapia. Si vemos esto mismo evaluando el estado axilar, observamos que en axila negativa esto disminuye un 33% y en la axila positiva esa disminución es de un 55%. Si inicialmente 82 pacientes tenían la indicación de quimio, luego del estudio oncotype, esto disminuía a 37 pacientes. Visto desde otro lugar, el porcentaje de cambio en la recomendación de la quimioterapia, globalmente, ¿sí? Pacientes axila negativas, pre versus post prueba oncotype, observamos que hay una disminución en el uso de la quimioterapia y obviamente el aumento en los casos de recurrent score elevados. Y esto está más acentuado cuando evaluamos el cambio en la decisión de tratamiento o de recomendación pre y post taylor. Lo que vemos es que si incluimos el grupo de pacientes incluidas luego del taylor, las pacientes de 0 a 15 tuvieron un 100% de disminución de la quimioterapia. O sea, fue un grupo en el cual no se indicó la quimioterapia, a diferencia de lo que ocurría tal vez antes de tener esta información. Otra parte del registro latinoamericano era evaluar una encuesta médica sobre la confianza que le generaba la indicación o no del tratamiento en función del resultado y lo que se ve es que la mayoría de los médicos que respondieron a esta encuesta tenían mucha o alguna confianza en su decisión terapéutica y que esto aumentó esta confianza, mejoró con el resultado y los informes del taylor. Entonces, inicialmente, antes de tener la información del taylor era de un 81,5%, luego del informe taylor esto aumentó a un 98%. Para ir finalizando, vamos a ver las conclusiones de este registro y básicamente sabemos que es el mayor registro realizado en Latinoamérica en relación a pruebas genómicas multigénicas y que estos datos hasta ahora lo que confirman es la gran utilidad clínica de la prueba genómica Oncotype DX, sobre todo en pacientes tanto axila negativa como axila positiva. El resultado del Recurrence Score cambió fuertemente las decisiones de tratamiento. Globalmente, en un 37% de los pacientes lo que vimos que un 28% evitó la quimio y un 9% adicionó quimioterapia. Si vemos específicamente qué pasaba en axila negativa positiva, observamos lo mismo. Un 34% en axila positiva, o sea, un 25% evitaba la quimio y un 9% la adicionaba y en aquellas axilas positivas fue un mayor el cambio y se ve un 50% de cambio. 42% evitando la quimioterapia y 8% adicionando la quimioterapia. También sabemos que en pacientes axila negativa que tienen recomendación inicial con quimioterapia, se reduce esta indicación y esto es más marcado luego de tener el informe del Taylor X. Pasa de un 28% a un 36%. Entonces vemos que el resultado obviamente pre-Taylor era entre el Recurrence Score de 0 a 20 una reducción neta del uso de la quimio. Cuando vemos este subgrupo luego del Taylor vemos que de 0 a 25 la reducción es aún mayor y que incluso el grupo de pacientes con Recurrence Score de 0 a 15 el 100% evita la quimioterapia. Cuestión que no es menor. En cuanto a este registro demuestra la gran utilidad clínica de esta prueba incluso en este cohorte de mayor riesgo de pacientes que si la comparamos con la del Taylor X. Como vimos, este registro incluye mayor proporción de pacientes menores de 50 años, más pacientes con tumores mayores a 2 centímetros, la axila positiva que se da en un 20% excluido en el Taylor, mayor porcentaje de pacientes receptores progesterona negativa y menos tumores grado 1. Por lo tanto, para ir concluyendo, sabemos que el Recurrence Score puede estar ampliamente, este resultado del Recurrence Score está ampliamente distribuido a través de todos los subgrupos de factores clínico-patológicos como la edad, el tamaño, el grado tumoral y el QI 67. Sugiriendo que entonces los resultados de la prueba no pueden inferirse mediante estas características patológicas tradicionales y que por lo tanto uno no puede seleccionar a quién se le va a realizar la prueba ya que la distribución es amplia en todos los factores. y por otro lado, para ir finalizando, sabemos que luego del estudio de TaylorX la confianza en el uso de esta plataforma aumentó. Si era alta de un 81,5%, aumentó a un 98% luego de saber los resultados del TaylorX. Bueno, muchas gracias, gracias por su atención. Les comparto aquí el grupo de trabajo en la unidad de mastología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así es como deberíamos vernos en el Zoom, pero la realidad es esta y vuelta. Muchas gracias. Bueno, buenísima, Caro, la presentación. Súper interesante. Creo que, bueno, yo ahí ya avisé que pueden ir haciendo algunas preguntas a través del chat, pero bueno, como comentario inicial, que creo que es algo que habíamos hablado un poquito tras bambalinas, que es que es súper interesante traer a colación este registro, porque no todo el mundo conoce su existencia ni las conclusiones de este trabajo, y me parece también muy importante porque está reflejando realmente lo que representa, o sea, lo que pasa en nuestra población. también creo que va a ser sumamente interesante ver el resultado del estudio que están haciendo en diferentes unidades con los resultados de los oncotypes, eso, digamos, más local que eso, imposible, así que me parece que cuando tengamos esos datos va a ser, va a aportar muchísimo. Y me quedo con el dato que me pareció más impactante que fue el cambio en la conducta en obviamente las axilas positivas, que no solo se reduzca en un 42% la indicación de la quimioterapia sino el porcentaje en el que sí se sumó que fue un 8%. Sí, claramente hay la información que da es buena, es útil, también un poco para esto que decía, la recomendación actual no es solamente para disminuir la indicación de la quimioterapia, es para identificar mejor al paciente, ¿no? Si se beneficia y se está subretratando o se está subtratando, si se beneficia del agregado de la quimio o si eso es un sobretratamiento. Por lo tanto no es menor ese 9% de pacientes a las cuales no se le hubiera hecho quimioterapia y por el estudio y la prueba genómica se indica el hacer la quimioterapia. Obviamente es mucho mayor donde se identifica el sobretratamiento que es un 30% aproximadamente, ¿no? Un poco lo que estamos haciendo nosotros dentro de las unidades en Argentina se ven más o menos los mismos números, yo no lo podía poner todo y solamente agregué esa filmina para comparar que es esto de que la reducción y lo que es el sobretratamiento nos dio muy similar, un 39% de cambio que es un 9 que hace al cual se le agrega así que estaba subtratada y otro treinta y pico de sobretratamiento si no hubieran hecho la prueba genómica. No sé, Aníbal también, Aníbal forma parte de este manuscrito que está ahí a punto de publicarse, no sé si querés opinar y reforzar lo que se acaba de decir que efectivamente el objetivo es de las pruebas genómicas es ubicar el mejor tratamiento y respecto a este 8 o 9% de pacientes que pueden quedar sustratadas que muchas veces queda opacado por el 30 o 40 que pueden evitar la quimio, no es un problema ni de Argentina ni de Latinoamérica. Esta cifra es absolutamente coincidente con lo que dice Taylor, es absolutamente coincidente con lo que dice el plan B, quiere decir que realmente manejándose exclusivamente con los parámetros clínicos patológicos hay una proporción muy grande de pacientes sobretratadas pero hay entre un 8 y 10% de pacientes que a lo mejor perdieron la chance de curarse, era simplemente reforzar eso. Sí, sí, totalmente y esto también importante creo que lo que refuerza parte del trabajo y es lo mismo que lo vemos nosotros en el trabajo hecho en datos de solo Argentina es esto que la distribución es muy amplia a lo largo de lo que es la edad, el tamaño tumoral, el grado histológico, el KISS 67 por lo tanto uno no puede inferir si es un grado bajo que esa paciente va a tener sí o sí un recurrence score bajo o lo contrario ¿no? por lo tanto obviamente sí creo que si uno pudiera hacérselo a todas en pacientes luminales se lo haríamos a todas pero bueno lamentablemente en la Argentina eso es difícil Noel, bueno, que vos trabajas en el hospital Pena entiendo que es muy privativo para el hospital público pero bueno de a poquito se irán sumando y toda esta información creo que sirve para que de a poco también bueno empiece a incluir o bueno futuro ahí se cortó un poquito Karola tu transmisión así que pero sí bueno uno piensa que a futuro obviamente sería parte ideal que fuera parte de la práctica no solo en el ámbito privado sino bueno también que sería un sueño poderlo tener en el ámbito público pero bueno es importante ir analizando los datos locales y tener este tipo de conclusiones bueno no veo preguntas noel un brevísimo comentario muchas veces uno escucha lo cual es un dislate que a través del QI-67 uno puede decidir tratamiento cuando QI-67 es un factor pronóstico pero no es predictivo de nada ustedes han visto la correlación entre los valores de QI-67 y los invito a que vean lo que está publicado en el estudio Plan B del grupo occidental alemán la correlación es realmente paupérrima es decir no alcanza el 70% lo cual quiere decir que más del 30% es imposible inferir una cosa de otra así que y respecto al uso y miren nuestras limitaciones son muy claras pero tomemos el ejemplo de los países que lo tienen en cobertura en Estados Unidos más del 50% de los cánceres recientemente diagnosticados tienen un oncotype esto implica la utilidad que le dan exacto bueno acá en el chat Marcelo Puig nos pregunta a ver si es un dato que tenemos qué porcentaje de pacientes a las que se le había indicado la plataforma realmente pudieron hacerla no sé si está hablando del registro o tal vez si hay alguna conclusión del trabajo de las unidades de mastología de Argentina no se evalúa porque de hecho el registro es una encuesta médica entonces el médico que incluía al paciente para hacerse el oncotype en la espera del resultado completaba la recomendación inicial sin saber el resultado del oncotype y cuando llegaba el resultado del oncotype es cuando completábamos la recomendación final entonces el trabajo no incluye o no no se pudo dar quienes no quieran hacer la prueba genoma básicamente eso en nuestra unidad depende el plan de salud del hospital italiano no lo tiene dentro de la cobertura para pacientes del hospital es difícil que lo hagan habitualmente no lo terminan haciendo el hospital son pacientes de clase media pero no alta que les es bastante privativo el hacer al estudio y hasta que lo cubra luego de lo que fuera de plan de salud otras obras sociales depende hay muchas que lo cubren sin mayores inconvenientes y hay otras que requieren historia clínica presentación de datos que por ahí el K67 sea mayor a 14 y algunas cuestiones podemos hacer letreros luminosos con lo del K67 y bueno estaría bueno si realmente eso cuando se ve los gráficos del registry que es un número moderado 647 pacientes pero resulta que son coincidentes con lo de toda la literatura no hay dudas de esto así que en fin bueno ustedes saben que sin quitarle valor porque como pronóstico lo tiene Estados Unidos no usa K67 directamente no lo usa no pudiera hacer la prueba genómica directamente creo que el K67 no cambia y no define no tendría cabida claro bueno no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta como para la doctora Carola o si pasamos a la a la siguiente presentación bueno en principio si quieren pasamos a la presentación del doctor Aníbal Núñez de Pierro el doctor es especialista bueno sé que no necesita presentación pero es especialista en mastología es miembro honorario y expresidente de la sociedad argentina de mastología bueno un honor para nosotros doctor que participe en la jornada de hoy así que lo escuchamos con el análisis de los resultados del responder muchísimas gracias antes de compartir pantalla realmente quiero transmitirles la satisfacción y el honor que siento de compartir con ustedes estos minutos por lo cual mi reconocimiento a la fundación proyecto mujer y a todas las responsables por la invitación porque realmente es un gusto enorme les voy a compartir entonces pantalla ok como ustedes habrán visto en el programa de lo que vamos a tratar es de los resultados presentados hasta la fecha del estudio responder destinado a la aplicación y la utilidad de la prueba oncotype en pacientes con axila positiva como antecedentes respecto a estos resultados ustedes saben que ya había sido valorado la prueba oncotype en pacientes con cáncer de mama con 1 a 3 ganglios positivos la doctora Kate Elbein ya en el año 2010 publicó los resultados retrospectivos un estudio prospectivo retrospectivo sobre las pacientes del SOGO 8814 que habían sugerido que realmente tenía un poder predictivo del beneficio de la quimioterapia en pacientes postmenopáusicas con ganglios positivos más cercanamente ya comentamos lo que deviene del TaylorX que son pacientes con axila negativa pero que proporcionó el nivel de evidencia 1 extremadamente sólida y consistente respecto a la utilidad de la prueba cuando se trataba de cánceres de mama iniciales de diagnóstico reciente con receptores hormonales positivos GER2 negativo y en este caso ganglios negativos respecto al beneficio de la quimioterapia y si la pueden evitar o no y además sus análisis exploratorios ya dieron una pauta clave que es que el beneficio potencial de la quimioterapia es diferente según el grupo de edad tomado como subrogante del estado menopáusico pre o postmenopáusicas ahora bien hasta hace unos pocos meses concretamente hasta el 10 de diciembre del 2020 no se disponía de evidencia comparable a Taylor para aplicar a la subpoblación de pacientes con ganglios positivos y ese es el nicho muy importante que vino a cubrir el responder el doctor Kevin Skalinski hizo una presentación oral como les adelanté el 10 de diciembre del 2020 en el 43 simposio de San Antonio no hace falta recalcar la importancia de este evento y como ustedes ven si lo traducimos lo que presentó fueron los primeros resultados de este estudio que es un estudio fase 3 prospectivo aleatorizado controlado en el cual las pacientes recibían endocrinoterapia ayudante estándar más menos quimioterapia teniendo tumores con 1 a 3 ganglios positivos siempre en el contexto de cáncer de mama como ya definimos receptor hormonal positivo o gerdo negativo y cuyo resultado del recurrence score estuviera entre 0 y 25 si vemos aquí el diseño del estudio se registraron más de 9000 pacientes se excluyeron 4300 entre otros considerandos porque aquellas a las que el recurrence score le dio más de 25 quedaron off trial quedaron fuera del estudio y a todas genéricamente se les recomendó quimioendocrinoterapia por lo tanto quedaron para ser aleatorizadas 5083 pacientes que tenían un recurrence entre 0 y 25 esta doble llamada lo lleva a la nota del pie que es interesante porque menciona que luego de aleatorizadas 2493 pacientes se produjo una modificación una enmienda en el protocolo para que no pudieran entrar más pacientes que tuvieran solo micrometástasis y que no se dejara la muestra a favor del paciente de mejor pronóstico de todas formas entonces las 5000 pacientes que se le autorizaron fueron a dos ramas una rama que podíamos considerar estándar de quimioterapia seguida de endocrinoterapia y una rama en observación que es aquella en la que las pacientes recibían endocrinoterapia sola aquí tienen ustedes los criterios los principales criterios de inclusión naturalmente eran todos cánceres invasores con luminales según la definición que sigue vigente de ASCO-CAP es decir con receptores de estrógeno progesterona mayores al 1% GER2 negativo con axilas positivas todos con micrometástasis o hasta 3 macrometástasis por supuesto sin enfermedad a distancia el resultado de recargo ya lo dijimos entre 0 y 25 y las pacientes tenían que ser aptas para recibir quimioterapia moderna con antraciclinas más menos taxanos o si quieren taxanos más menos antraciclinas más bien hoy no estaban permitidos algunos sistemas algunos esquemas de menor agresividad como asesor o CMF y la estadificación axilar estaba contemplada que podía hacerse por ganglio centinela o por linfa de anectomía muy importante los tres criterios de estratificación el resultado global del recurrence score que era de 0 a 25 se estratificó en 0 a 13 y 14 a 25 la investigación de la axila por ganglio centinela o linfa de anectomía pero el más importante de todos es que ya estaba preplaneado estratificar por la condición de pre o postmenopáusica los indicadores estadísticos preplaneados el objetivo primario fue supervivencia libre de enfermedad invasora vamos a usar de acá y en más por ahorro de tiempo y lenguaje IDFS por sus siglas en inglés saben que este objetivo primario que tal vez no tiene una utilidad extrema en la práctica clínica pero es una exigencia de la FDA desde hace varios años para todo trial ustedes lo pueden ver en trial como el affinity el catering y varios otros más los objetivos secundarios incluyeron supervivencia global supervivencia libre de enfermedad a distancia de estos dos tenemos información el intervalo libre de cualquier tipo de recaída la toxicidad y los resultados de calidad de vida auto informados por las pacientes de estos tres en la presentación del doctor Kalinji no hubo resultados es interesante el análisis de las características basales de la población en primer lugar observen usted esto es una síntesis pero observen la distribución étnica 12,4% de pacientes hispanas quiere decir que nuestras mujeres latinoamericanas tienen una muy buena representación a veces se cuestiona si es un test para caucásicos anglosajones miren 12,4% en particular a mis amigos oncólogos clínicos por ejemplo utilizamos inhibidores de quinazas y clinodependientes y en el paloma pacientes hispanas pero no llegan ni al 1% y sin embargo los usamos porque es una evidencia muy importante en cuanto a la condición de pre o posmenopáusicas el 33% eran pre menopáusicas la epidemiología natural del cáncer de mama tenía una buena representación 8,5% de las mujeres muy jóvenes menores de 40 años dicen pero solamente el 8 miren no va a haber más y si van a hacer un trial en que requieran 500 pacientes menores de 40 años los resultados hay que aguardarlos con una enorme paciencia en cuanto a la estratificación por resultado del recurrent score casi mitad y mitad entre 0 y 13 y 14 y 25 por tamaño tumoral una proporción muy interesante 42% de pacientes de más de 2 centímetros incluso algunos de más de 5 centímetros el grado tumoral con la distribución habitual en la práctica clínica 2 tercios grado 2 el número de ganglios comprometidos 2 tercios también tenían un solo ganglio comprometido 26% 2 ganglios y 9% 3 ganglios y el 35% tenía entre 2 y 3 ganglios y se documentó el estado de la axila solo por ganglio centínera en el 37.4% de los casos ya se dieron cuenta que esto es en vivo como información adicional se establecieron con mucha claridad en el estudio los criterios para decir posmenopáusica o premenopáusica posmenopáusica naturalmente oforectomía bilateral o más de 12 meses de amenoridad espontánea premenopáusica menos de 6 meses sin oforectomía bilateral y naturalmente sin terapia hormonal de reemplazo como en algunos casos podía no disponerse de estos datos se utilizó como criterio subrogante el habitual en todos los estudios de investigación que es edad menor igual a 50 años como subrogante de pre y mayores de 50 años como subrogante de posmenopáusica en cuanto a los tratamientos el 50% de las que recibieron quimioterapia recibieron la quimioterapia más actual TC por 4 a 6 ciclos y en cambio en las que recibieron endocrinoterapia en la rama de endocrinoterapia sola apenas el 16% de las pacientes recibió supresión de función ovárica que fue incluso más bajo en la rama de quimioendocrino pero recuerden que el soft y el text se presentan 3 años después del lanzamiento de Rixbond lo cual explica estos porcentajes bajos cuando Kalinsky hace su presentación a ese punto se habían registrado 5 muertes relacionadas al tratamiento 4 en quimioendocrino perdón 3 en quimioendocrino por sepsis, chiflitis y necrosis hepática y 2 en endocrino sola por accidentes cerebrovasculares el análisis estadístico estaba planeada con dos hipótesis posibles una utilizando una correlación positiva en el modelo de regresión de Cox entre la interacción de la quimioterapia al resultado del record cuando se aplicó esta primera hipótesis de análisis se vio que la pera no significativa es decir en pacientes con resultados de recarnes con entre 0 y 25 este resultado no predijo proporcionalmente el beneficio de la quimioterapia ¿qué quiere decir esto? que el beneficio no fue menor con resultados de recarnes con más bajo ni mayor con resultados de recarnes con más alto sino que la magnitud de este beneficio nula o de cualquier valor positivo resultó similar para todo el rango entre 0 y 25 ahora bien la pregunta es ¿era inesperado que ocurriera esto? realmente no miren les traigo dos ejemplos de por qué no era tan inesperado estos son los gráficos del SOGO 3814 para disease free survival es decir muy parecido a invasive disease free survival y que observa uno cuando compara la curva de recaída de las pacientes con endocrina y con quimioendocrina que entre 0 y 25 prácticamente no había ninguna diferencia las curvas están casi superpuestas que esta interacción positiva entre el resultado de la carver y el beneficio de la quimio proviene de los resultados que no están incluidos en el responder por encima de 25 y este trabajo aún más nuevo es de este año de hecho en que el doctor Bush estudió los drivers que condicionan los resultados de Oncotype DX y observen ustedes cuando se toma el módulo de proliferación que tiene la prueba ¿por qué el módulo de proliferación? bueno porque la quimioterapia actúa básicamente sobre elementos proliferantes como ustedes pueden observar entre 0 y 30 en esta caja verde la distribución de los resultados del recaudador es al azar es por caos la correlación empieza a alinearse recién por encima de 30 lo cual hace que realmente no fuera sorprendente esta ausencia de correlación entre 0 y 25 como esto ya se suponía estaba preplaneado hacer la correlación entre el beneficio de la quimio independientemente del coeficiente de Cox y entonces lo primero que había que saber es si la quimioterapia y el resultado del recaudador eran independientemente pronósticos para IDF en la tabla ustedes ven los valores de P efectivamente lo es el recurrence score 0,001 y lo es la quimioterapia 0,026 ¿qué quieren decir estos guarismos? porque a veces uno ve números pero hay que saber lo que los números nos están diciendo lo que quieren decir es que la probabilidad de tener un evento para IDF resulta mayor para las pacientes conforme aumenta el resultado del recurrence score y menor para las pacientes que recibieron quimioterapia ambos significativamente entonces cuando se hace el análisis pre-especificado repone la estratificación por si las pacientes eran menopáusicas o pre-menopáusicas lo primero que se ve es lo mismo que vio el Taylor y si me permiten lo mismo que tuvo que reconocer el Mindat que el beneficio de la quimioterapia para IDF es diferente según el estado menopáusico y efectivamente la interacción entre quimio y menopausia es significativa 0,008 y llegamos a las curvas de Kaplan-Meier esta es la primera para la población global según el tratamiento cuando se presenta esta curva ya se habían producido 447 eventos de IDF que representaban el 54% del total esperado para aquellos que les interesa la estadística quiere decir que esto era claramente significativo de hecho el Data Safety Monitoring Board por eso dijo que había que publicar los resultados y que se vio que si bien las curvas estaban muy próximas ya se presentaba una diferencia absoluta a favor de quimioterapia del 1,4% con una P significativa esto en el global pero naturalmente visto que el estado menopáusico era un condicionante clave había que trazar las Kaplan-Meier para postmenopáusica y para pre 3.350 pacientes postmenopáusicas muy fácil las curvas están superpuestas ni siquiera se ve la naranja de atrás ninguna diferencia significativa y así lo dice la P por el contrario entre las 1.665 premenopáusicas ya a partir de entre los 2 y 3 años las curvas comienzan a separarse a favor de la administración de quimioterapia con una diferencia absoluta producto de la resta de estos guarismos a favor de ello de 5,2% un 46% de beneficio relativo y una P netamente significativa de 0,0004 aquí tienen los 4 splots de ambos subgrupos de estado menstrual el de las postmenopáusicas no hay ni siquiera que detenerse mucho todos los subgrupos están sobre la línea de equivalencia ninguna diferencia en el de las premenopáusicas a diferencia del anterior prácticamente todos los grupos están a la izquierda de la línea de equivalencia en el sector que indica que la adición de quimioterapia es preferible a la endocrinoterapia sola el doctor Kalinsky además lleva adelante un pequeño análisis exploratorio muy interesante que se sintetiza aquí ¿qué pacientes premenopáusicas habían recibido su presión de la función ovárica? ya vimos los porcentajes pero ahora el análisis exploratorio se dedicó a aquellas pacientes premenopáusicas que en la rama de endocrinoterapia sola habían recibido su presión de la función ovárica así en esas condiciones estaban 126 pacientes mientras que 647 no lo habían recibido y ya explicamos por qué los porcentajes tan chicos en este caso observa que si bien el hazard ratio muestra un 27% de beneficio relativo a favor de su presión de la función ovárica la P no fue significativa esto acá lo dejamos porque es todo un capítulo que es lo que se está discutiendo ahora en todo el mundo seguimos ¿cuáles fueron los primeros eventos que censuraron IDF en un grupo y en el otro? en primer lugar el porcentaje de pacientes en las cuales se censuró IDF fue muy parecido entre post y premenopáusicas 9,1% 8,5% pero resulta que cuando analizamos cualitativamente esos eventos la cosa cambia ustedes ven que entre las postmenopáusicas el 35% quedó censurado por recurrencias y más del doble el 72% entre las premenopáusicas como acá puede haber un sesgo por otros factores que censuraron el IDF por ejemplo muertes por causa no cáncer que naturalmente son mucho más frecuentes entre las mujeres mayores que las menores vamos a hacer este ejercicio acá tienen las tablas en que solamente tenemos la recurrencia y nos centramos en la recurrencia a distancia 27% contra 54 ¿no? el doble pero les propongo este ejercicio miren tomemos la rama de endocrinoterapia de ambos grupos exclusivamente la endocrinoterapia sola 44 pacientes tuvieron como primer evento una recaída a distancia en esta en la subsede postmenopáusicas ahora bien la subpoblación de postmenopáusicas es de una magnitud numérica el doble de la de premenopáusicas si ambas se hubieran comportado biológicamente igual ¿qué hubiera cabido esperar? que si acá 44 pacientes recayeron acá recayeran 22 pero recayeron 50 2,3 veces lo esperable visto de otra manera la diferencia absoluta para recurrencia a distancia no hay DFS es Distant Metastasis Pre-Survival ¿ok? quimio endocrino versus endocrino sola en la postmenopáusicas ninguna diferencia de relevancia clínica 0,3% es nada en las premenopáusicas un cambio una mejoría del 2,9% cuando se adicionó quimio recayó así el 6% con endocrino sola versus el 3,1% con quimio endocrino ¿y cómo? ¿qué pasó con las estratificaciones? ¿se acuerdan que estaba estratificado por el resultado del recano score 0,13 o 14,25? miren en la postmenopáusicas ni nos detengamos nada no pasó nada ninguna diferencia significativa en cualquiera de los subgrupos y en la premenopáusicas la misma historia de antes una diferencia significativa en ambos subgrupos que viene a ser del 3,9% por acá del 6,2% por acá o sea claramente significativo 0,04 y 0,005 como ejercicio miren ustedes que la calidad pronóstica que tiene Oncotaipa en las pacientes tratadas por endocrinoterapia sola el 6% hay un 6% absoluto de diferencia entre el resultado de las que tienen recano recorde 0,13 contra las que tienen de 14 a 25 una diferencia muy grande y también la asunción predictiva este 6% cae a 3,7% en la rama de quimio endocrino y qué pasó cuando se estratificaron por el número de ganglios comprometidos en las postmenopáusicas nada ninguna diferencia significativa con un ganglio o con dos o tres y en las premenopáusicas en cambio 5,2% cuando había un solo ganglio comprometido con una P 0,002 significativa un 50% en el Hassel Ratio y muy similar cuando había dos o tres ganglios comprometidos aquí la P no alcanza el nivel de significación está muy cerca porque el tamaño de la muestra es relativamente muy pequeño para este análisis e incluso tenemos resultados preliminares me dirán inmaduros sí porque el seguimiento es a 5 años la medida en el seguimiento de los 5 años pero les recuerdo que son pacientes axila positiva y más del 70% de las que van a recaer a distancia en este subgrupo recaen dentro de los primeros 5 años de todas maneras ¿qué pasó? ninguna diferencia en overall survival para las pacientes postmenopáusicas y un podrán decirme discreto 1,3% pero es en overall survival 1,3% de beneficio absoluto en las premenopáusicas con quimioterapia que desde el punto de vista estadístico es también significativo como conclusiones hasta este análisis intermedio con el 54% de los eventos antipados para IDFS en la población global el resultado de Ricardo Rascore fue pronóstico pero no mostró interacción proporcional con el beneficio de la quimioterapia o bien dicho de otra manera el beneficio relativo de la quimioterapia para IDFS fue similar para todos los valores del rango del resultado de Ricardo Rascore con el tercero y 25 que ya vimos se tradujo en ningún beneficio en las postmenopáusicas y entre un 4 a 6% de beneficio absoluto en las premenopáusicas en cuanto a la predicción del beneficio de la quimioterapia según el estado menopáusico dentro siempre del marco de Ricardo Rascore de 0 a 25 porque sin este marco todo esto no sirve para nada las mujeres postmenopáusicas no se beneficiaron de la adición de quimioterapia en ninguno de los subgrupos estudiados que ya vimos cuáles eran el Ricardo Rascore 0 a 3 etc mientras que las mujeres premenopáusicas si se beneficiaron con la adición de quimioterapia y la endocrinoterapia ayudante traducido en un 46% de beneficio relativo un 5% de beneficio absoluto para IDFS que se observó en todos los subgrupos como ya vimos y además en una reducción de un 53% relativo menos de muerte esto viene de estos hazard ratios con un beneficio absoluto a 5 años del 1,3% consecuencias del responder acá también hay opiniones personales más allá de lo que dijo el doctor Kalinsky aumenta significativamente el número total de pacientes que pueden tratarse con endocrinoterapia sola ¿por qué digo esto? porque recuerden que más de 2 tercios el 70% de las pacientes con cáncer de mama son postmenopáusicas y el 75% de las pacientes postmenopáusicas con ganglios positivos tienen resultados de Recarrecon entre 0 y 25 esto fue coincidente en los datos del responder porque se acuerdan que había 1035 pacientes con más de 25 que quedaron off-trial ¿ok? así que se sabe el porcentaje que tenía Recarrecon más de 25 y con los datos del laboratorio central de Sac Science que en este momento tiene más de un millón de mujeres estudiadas con oncotype un millón escucharon bien y cambia a mi criterio la práctica clínica en cáncer de mama inicial con hasta 3 ganglios positivos porque las postmenopáusicas debería considerarse fuertemente pedir una prueba de oncotype DX para minimizar el riesgo de su retratamiento me permito esta frase la escribí antes de que en C-100 modificara su guía me sentí muy contento cuando en C-100 vamos a ver la bala y en mujeres premenopáusicas debería evaluarse con mucho cuidado si vamos a pedir o no a pedir la prueba para definir la ayudanza sistémica de manera personalizada indudablemente hay pacientes en las cuales premenopáusicas la prueba va a ser necesaria y después podemos discutir cuáles esta tablita sintetiza para la práctica clínica tomando riesgos recaídos de distancia que es lo que usamos en el consultorio beneficio de adicionar quimio sin beneficio todas las postmenopáusicas hace mención a la enorme cantidad de pacientes que podrían ser sobretratadas de otra manera y finalmente ¿qué dice la última versión del C-100? hoy tuve que revisar otra vez porque en C-100 en un año hizo 10 updates 10 6 el año pasado y 4 este pero la última sigue siendo la 4 del 2021 en primer lugar recuerdo que ahora incorporó a Oncotype como con valor predictivo de nivel 1 o 2A de acuerdo al estado menopáusico para la quimioterapia el valor de la quimioterapia porque la prueba le reconoce poder pronóstico a cualquier estudio genómico pero poder predictivo ya desde antes a los pacientes con ganglios negativos y ahora con ganglios positivos solamente a Oncotype ¿y qué recomienda en cuanto a las pacientes con axila positiva? si son posmenopáusica miren considerar fuertemente pedir una prueba de 21 genes le hace un Oncotype para decidir si la paciente se va a beneficiar o no de la quimioterapia y la llamada que está en la parte baja hace mucho que en C-100 la tiene en su guía que dice que otros factores pronósticos pueden ser considerados como válidos para establecer otras pruebas genómicas para establecer el pronóstico pero no son predictivos al beneficio de la quimia ¿y qué dice en cuanto a las premenopáusicas? que dice que si se cree que la paciente es candidata para quimioterapia considerar el pedir una prueba genómica pedir un Oncotype DX y la leyenda dice que en pacientes premenopáusicas con recurrentes de menos de 26 la adición de quimioterapia estuvo asociada con una menor tasa de recaídas a distancia pero realmente no sabemos si esto se debe ya lo dijo Carola a la digamos castración farmacológica que puede inducir la quimioterapia o a un efecto directo y esto entonces al día siguiente última diapositiva al día siguiente de presentado el responder con el Kalinsky Liam Davenport representando a Medscape interrogó o encuestó entrevistó mejor a dos líderes de primera línea mundiales al doctor Kent Tomsvorn y a la doctora Virginia Kaklamani y que dijeron cada uno de ellos lo pasamos a nuestro idioma que dijo Kent Tomsvorn odio retirarme con el mensaje que todas las pacientes premenopáusicas con ganglios positivos aún las de bajo riesgo deben recibir quimioterapia ¿es acaso la diferencia de resultados que vemos en este subgrupo debido al efecto endocrino de la quimioterapia? y agrega desafortunadamente puede ser que nunca sepamos la respuesta a esta pregunta yo me animaría a decir que si lo que esperamos es el nivel de evidencia uno casi seguro no lo vamos a tener nunca es muy improbable y que ahora alguien empiece un trial con quimioterapia moderna y endocrinoterapia moderna para tener resultados entre los 10 años y que dijo Kaklamani que recuerda es Sherman de los últimos San Antonio honestamente pienso que lo que estamos viendo en el responder es un efecto de supresión de la función ovárica tenemos varios estudios clínicos que se han hecho observando supresión versus no supresión mostrando que la supresión genera un beneficio parecido al de la quimioterapia y sin pretender de ninguna manera entran en este capítulo que es muy extenso a lo que se están refiriendo estos dos líderes de sus opiniones a esto en el 2018 Prudence Francis presenta los resultados más actuales del estudio SOF con 8 años de seguimiento es decir un seguimiento prolongado y observen ustedes lo que ocurrió para supervivencia libre de metástasis a distancia el beneficio que se obtiene de agregar supresión de función ovárica sea tamoxifeno o exemestano comparado con tamoxifeno solo estas son todas las pacientes todas son premenopáusicas obvio todas las pacientes de todo tipo de riesgo y observen que la combinación de exemestano y más supresión de la función ovárica genera un beneficio sobre tamoxifeno solo del 2,8% muy parecido al 2,9% de la quimio y si vamos a las pacientes de alto riesgo y sin entrar en detalle saben que en el SOF y el TEX quimioterapia previa fue un subrogante de alto riesgo esto se eleva al 4,5% en el caso del inhibidor y alcanza ya el 2,1% en la adición de tamoxifeno muy bien señores muchísimas gracias espero que les haya sido útil y será realmente un placer discutir con ustedes todo lo que hemos visto dejo de compartir pantalla y quedo a disposición ahí estamos bueno doctor la verdad que siempre es un placer escucharlo son esclarecedoras las disertaciones la verdad que hace parecer fácil lo que es difícil que es leer un trial y hacer este tipo de conclusiones yo creo que así como resaltamos el dato de la disertación de Carola este 75% de pacientes que podría sobre tratar y queda dando vueltas por ahí ese número que sin pedir la plataforma uno realmente le estaría digamos indicando un tratamiento sin beneficio potencial a muchas muchas pacientes tres tres de cada cuatro con menopáusicas quedarían sobretratadas es abrumador el número realmente genera mucho revuelo y la verdad que está buenísimo poder cuestionar esas indicaciones de la de la quimioterapia tenemos acá algunas preguntas en el chat la doctora Ornella Sturla pregunta si se habían incluido o si no se incluyó ninguna paciente de T4 o sea que no sea inflamatorio o sea no un T4D sino no se habían incluido no no es que la validación de Oncotay llega hasta el T3 hubiera sido impropio incluirla porque están fuera de la prueba claro Aníbal te quiero hacer una pregunta que me quedó la duda en cuanto a la protección de micrometástasis obviamente redujeron el ingreso de pacientes al estudio pero cuál es el número o si se sabe cuál es el número de pacientes con micrometástasis sobre todo para aquella premenopáusica si en premenopausia por tener una micro uno ya también la descarta del pedido del estudio o si se las puede incluir o se las debe tomar como axila positiva ¿qué opinás? mira es una excelente pregunta es la pregunta que está dando vueltas por todos lados en cuanto a la primera parte ¿cuántas pacientes con solo micrometástasis hay incluidas? los AVE Calinji y colaboradores porque ese dato no ha trascendido pero tenemos que asumir que el número es importante porque si tuvieron que censurar el ingreso quiere decir que tenían muchas por lo tanto todos estamos esperando si en sucesivas publicaciones aparece una diferenciación entre macro y micro respecto a la otra forma en que lo preguntás que es también extremadamente importante yo tengo la oportunidad de compartir reuniones de expertos en Estados Unidos y en Europa ¿no? y resulta que a veces uno escucha opiniones muy disímiles por ejemplo en el Reino Unido entidades como el Guy Hospital nadie puede discutir de qué se trata para ellos una paciente con micrometástasis se debe manejar con los criterios de axila negativa esto no quiere decir ni que tengan razón que no tengan razón pero digamos no es que lo opino yo lo opina vos o cualquier otro de mis amigos claro claro es decir piense que la guía NICE hace ya desde el 2019 incluye la cobertura de Oncotype si Oncotype si NICE lo incluye ustedes saben que NICE es sinónimo de Libra Estardina ¿ok? si ellos lo incluyen a la micrometástasis es porque piensan que realmente es valedero veremos en el futuro si tenemos acceso a mayor discriminación bien por lo tanto uno podría decir en esos casos que queda criterio del grupo tratante y de la discusión con el paciente tampoco quedarían excluidas de estar pedidas digamos no seguro perdóname Noel por suerte el criterio médico del grupo tratante sigue siendo importante porque si no el tratamiento se lo indican en la recepción dice ¿cuánto le dio a usted a un Oncotype? ok pase por allá que le van a poner una aguja o pase por allá que le van a dar una pastillita sería ridículo y además hay situaciones vos supones que tenés una mujer que dice mire doctora a mí el entrar en menopausia antes de lo que me corresponde para mí no es esa mujer va a necesitar un Oncotype sin doble menopausia o la que dice mire mi fertilidad tiene un valor para mí que es muy diferente yo sé que si me dan endocrino voy a tener que cumplir pero sé que tengo una ventana para buscar embarazo y si me hacen quimio después yo no sé dice no es fácil señora usted haga vitrificación ovular ah muy bien la va a pagar usted es decir porque el problema no es hacer la vitrificación el problema es mantener la reserva así que si hay pacientes que seguro van a necesitar uno con perdón Noel no no está bien justo había una pregunta en el chat súper interesante del doctor Tomás Ramillo que dice que de acuerdo a lo presentado pareciera lo mismo una paciente premenopáusica con ganglios positivos con un record score de 0 a 10 que una de 11 a 25 y es lo que se pregunta si realmente eso es así porque había cierto grado de evidencia en el trial plan B de la ausencia de beneficio de 0 a 10 que opina usted de esos resultados que decir Tomás un abrazo no en primer lugar el asunto es así como vos bien mencionas el plan B conocido los resultados del Taylor el plan B es un estudio prospectivo es bastante complejo un estudio alemán pero conocido los resultados del Taylor separó 238 pacientes con resultados recargos con entre 0 y 10 para ser tratadas exclusivamente con endocrinoterapia pero guarda el plan B incluyó pacientes con axila negativa de alto riesgo y con axila positiva ok es un poco diferente en lo que tenemos de datos del responder ni siquiera estaba preplaneado el rango de 0 a 10 fíjense que fue de 0 a 13 lo cual era razonable porque en realidad 0 a 10 es bárbaro pero resulta que de 0 a 15 el Taylor les mostró que no había nada ninguna diferencia así que la primera es atención con la comparación de resultados del plan B con el responder y la segunda es no no hay ni sé si va a haber porque no fue estratificado así perfecto y el doctor Jorge Nadal consulta si existe alguna propuesta o algún punto de corte para el recurrent score para diferenciar a qué peremenopáusica tratar con quimioterapia versus supresión de la función ovárica bueno primero es decir permítame hacer una reverencia porque si el doctor Jorge Nadal está escuchando son gracias Jorge porque un honor impensado este seguramente Jorge se refiere a formulaciones que lanzó por primera vez Martín Picard en el Miami Brest y luego volvió a repetir en el en Gallen y que han tomado otras instituciones ella dice con record de 0 a 13 yo me inclino a hacer supresión de la función ovárica y de 14 a 25 quimioterapia ok lo dice Martín Picard y lo dicen gente del nivel de ella es atendible de los números no sale ok de los números no sale en particular porque no tenemos la discriminación de 0 a 13 y 14 a 25 a lo mejor a Martín se la sopló Ortovalli o Kalinki bueno pero resulta para metástasis a distancia tenemos la discriminación para IDF pero no para metástasis a distancia así que habrá que ver también en los próximos capítulos como yo digo de la miniserie Rick's Fonder exacto no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta yo creo que todos nos quedaríamos horas escuchándolo al doctor Aníbal así que pero bueno en honor del tiempo me parece que estaría bueno que sigamos con los casos clínicos si les parece bien en primera instancia nos va a presentar un caso clínico la doctora Ana Clara Valerio que es mastóloga de la unidad de mastología del hospital italiano de Buenos Aires Ana gracias a todos y paso a compartir entonces pantalla así ya arrancamos viendo el cuadro y el primer caso vamos a la presentación bien un poco haciendo recuerdo del programa y comenzamos entonces con el primer caso se me escucha bien bueno esta es una paciente de 38 años consulta en agosto de 2018 por un hallazgo en una mamografía de control era una paciente con una gesta previa antecedentes de lactancia y a nivel familiar había presentado a su madre un cáncer de mama diagnosticado a los 61 años y una abuela materna con un cáncer de mama a una edad temprana aportaba estudios realizados fuera del hospital con una mamografía y un estudio magnificado donde se evidenciaban micros heterogéneas en cuadrante superexterno de mama derecha categorizadas by RATS 4B una ecografía también fuera del hospital que no mencionaba hallazgos de mención simplemente un ganglio intramamario en cuadrante superexterno de la misma mama al examen clínico no se evidenciaban nódulos ni adenopatías y ante este hallazgo se solicita la punción bajo mamografía de este grupo de micros cuyo resultado fue un parenquimamario con focos de atipía epitelial plana y presencia de mucosele en la punción se describe de todas maneras que fue un procedimiento difícil de realizar que tuvo un episodio hipotensivo consangrado de la paciente pero bueno eso fue nuestro resultado habían tomado pocos cilindros si vemos esta es la mamografía en donde evidenciamos no sé si llegan a ver esa área puntual de micros ante la sospecha por una área de mayor exceso que se veía en la imagen se decidió solicitar una resonancia en el alcenso en el tratamiento de mamá o los irregulares de 20 milímetros por 13 por 14 que impresionaba localizarse en el mismo sitio de las micros y además en la misma mamá realces también sospechosos nodulares retroareolares en cuadrante inferoexterno hora 6 todos con mismo comportamiento cinético se hizo entonces un seco enluque ecográfico en donde se evidenció ahora sí el nódulo en cuadrante superexterno irregular de 13 milímetros y además otros nodulitos satélites en hora 6 hora 10 y hora 1 entonces en una segunda instancia se decide hacer estudio histológico guiado bajo ecografía del nódulo visto en ecografía cuyo resultado fue un carcinoma infiltrante con carcinoma intraductal intermedio receptores de estrógeno 7 cruces progesterona 5 ger negativo y un quidio 35 en mama derecha hora 6 era un nódulo muy chiquitito la biopsia dio negativa pero bueno tenía más sospecha tanto en esa zona como en otras por la resonancia se le ofrece la consulta en fertilidad la paciente no la quiso realizar respirió paridad cumplida y se deriva también para que tenga su evaluación en asesoramiento genético se propone la conducta quirúrgica se realizó una adenomastectomía de mama derecha con biopsia de ganglio sentinela y reconstrucción mamaria inmediata la anatomía patológica fue un carcinoma ductal invasor con componente intraductal extenso grado histológico 3 tamaño mayor de 2.1 centímetros multicéntrico con un segundo foco en hora 6 de 6 milímetros con invasión nipovascular y 3 ganglios sentinelas negativos se repite la inmuno en el segundo foco tenía concordancia era un luminal B receptor estrógeno positivo progesterona negativo un GER2 negativo y un PIDE un 25% y entonces entramos en nuestra primera pregunta y es bueno en este contexto recordamos es una paciente de 38 años que se realiza una adenomastectomía con sentinela un tumor de 2 centímetros grado histológico 3 multicéntrico anglios sentinelas negativos luminal B ¿cómo proseguiríamos? quimio plataforma genómica hormonoterapia radioterapia y flor si querés los invitamos a votar es anónimo así que bueno anímense dejamos un segundito más bueno la mayoría se inclinó por la plataforma algunos dijeron y opinan que harían una la harían quimioterapia de entrada con estos datos finalizamos la votación muy bien este es el resultado final ahí lo vemos entonces la mayoría un 70% casi opina que solicitaría una plataforma un 26% quimioterapia bien bueno nosotros lo presentamos en comité y se decidió entonces solicitar la plataforma genómica y se obtuvo como resultado un recurrent score de 19 y como vemos bueno el beneficio un poco el que habíamos se viene exponiendo la diferencia de la comparación de una hormonoterapia versus la adición de quimioterapia en el riesgo intermedio en este caso la señora la paciente tenía un alto riesgo clínico y esto también se refuerza un poco con el resultado le hicimos una bueno la señora realiza la consulta en oncología se le explican las opciones la paciente y en conjunto con el equipo tratante se decidió hacer quimioterapia completó el tratamiento con 12 taxel ciclofofamida y luego hizo completó su adyuvancia con tamoxifeno y supresión de la función ováica el panel multigenético no arrojó variantes patogénicas se interpretó como un caso de cáncer de mama con predisposición familiar no definida riesgo intermedio para cáncer de mama por sus antecedentes y la paciente continúa en control último control fue en enero del 2021 que mantiene curación clínica entonces un punto ahora que queremos también discutir la segunda pregunta es cuál hubiera sido su indicación de adyuvancia y ahí los invitamos a votar hubieran hecho solo tamoxifeno monodroga tamoxifeno con supresión inhibidor de aromataza en monodroga inhibidor de aromataza con supresión quimio con hormono quimio con hormono y supresión muy bien van votando cerca de 40 participantes bueno finalizamos la votación y les comparto los resultados bueno la mayoría opinó que hubiera hecho quimio con hormono y supresión pero hay un porcentaje también significativo que optó por tamoxifeno y supresión y menor quimio con hormono sin supresión o tamoxifeno hormono droga bien bueno acá un poco termina este caso así que ahora los invito a discutir al panel esto bueno yo trabajo en el hospital italiano y en san justo así que esta es nuestra sede nuestro equipo de trabajo bueno muchas gracias a todos excelente a ver muy interesante que casi el 26% de los votantes ante una paciente con los factores de riesgo clínico de 38 años indicaban directamente quimioterapia sin hacerle el oncotype al diagnóstico por supuesto que habría que ver la posibilidad digamos de hacer el estudio pero la verdad que en esta paciente uno pudiendo disponer de la plataforma no podría ahorrarle a esa paciente el hacer quimioterapia ya que el riesgo clínico por la edad de la paciente el ser un grado 13 el tener la invasión masculininfática y las físicas hacen que uno tenga un riesgo clínico alto el cual disminuye las chances de tener un reference por bajo como para ahorrar la quimioterapia pero creo que si uno tuviese la disponibilidad del estudio sería la indicación nacer después en cuanto a el tratamiento ni bien la última pregunta ya es sabiendo el riesgo intermedio por el recurrence course la verdad es que creo que por supuesto plantearle a la paciente el hacer un tratamiento de quimioterapia para bajo riesgo en este caso el hecho de no tener metastasis ganglionares creo que la quimioterapia con la supresión ovárica posterior más la hormonoterapia que ahí sí uno podría elegir el tamoxifeno o el eczemistane en una paciente con ganglios negativos quizás uno podría escoger el tamoxifeno y la inhibición ovárica como tratamiento definitivo Pablo ¿te parece que a esta paciente no no indicarle su presión más o sea la supresión de la función ovárica más un inhibidor o el tamoxifeno en lugar de la quimioterapia más tamoxifeno y supresión ¿se entiende? Sí, sí en lugar de hacerle la quimioterapia y posterior a eso la hormonoterapia con supresión ovárica hacerle de inicio la inhibición y el tamoxifeno era justamente lo que preguntaban recién es estas pacientes en las cuales uno por supuesto que estamos hablando de una paciente con ganglios negativos y con un riesgo intermedio de recurrence scores la verdad es que el beneficio de la inhibición ovárica importante también saber fuera de la pregunta digamos si en esta paciente después de la quimioterapia había entrado en o sea seguía teniendo premenopausia o si había entrado postmenopausia posterior a la quimioterapia posiblemente lo que me estás preguntando es previo a hacer quimioterapia y supongo que para indicar la supresión posterior a la quimio es en aquella que vuelve a tomar sus menstruaciones tal vez en aquella es en la que más beneficio viste son pacientes o bien la paciente menor a 35 años la cual por supuesto que la chance de que vuelva a retomar su actividad menstrual es mucho mayor o en la paciente entre 35 y 40 que después de la quimioterapia vuelva a tener actividad ovárica es la paciente en la que mayor beneficio vas a dar en esta paciente la opción de hacer la inhibición ovárica y tamoxifeno o inhibidor de aromatasa es una opción tiene como te digo en cuanto al recurrent score de ese riesgo intermedio que está entre ese 1% y 6% la verdad que yo creo que le hubiese hecho lo que se hizo digamos que es hacer un esquema de quimioterapia para bajo riesgo o sea TC en este caso y posterior a eso la inhibición ovárica y la opción Perfecto Pablo no sé hay una pregunta para Aníbal en cuanto al QI que no tiene que ver este tema no sé si Aníbal querés hacer algún comentario por el caso clínico Sí en el caso clínico comparto plenamente la conducta adoptada por varias razones en primer lugar porque según el update de junio del 2019 que Sparano hizo del TaylorX esta paciente a pesar de estar en un rango intermedio como bien dice Pablo estar entre 16 y 20 ajustada a la magnitud del beneficio por el riesgo clínico que era de alto riesgo porque tenía un un notengan de 3 aunque el tumor era pequeño el beneficio operable de la quimio era del 6,5% ojo que ese 6,5% no tiene nada que ver con el de 21-25% es de casualidad el número es igual pero el beneficio era importante ahora también me podrán decir y mire en una paciente de esta edad vieron las tablas discriminadas por edad de los análisis conjuntos SOFITEX en una paciente de 38 años el beneficio de la combinación de supresión ovárica más exemestane respecto a supresión ovárica más tamoxifeno para 38 años es casi del 6% ok todo bien yo comparto que a esta paciente le hubiera hecho lo que ustedes le hicieron si bien no sé qué pasaba con el 15-27 no te preguntaban una pregunta sobre el QI que es lo que se habló en San Galen donde toman en cuenta para dar o no quimio luminales HAR negativo T1-T2 N0-N1 un corte menos de 5 más de 30 mire para definir supongo quién accede a la firma genómica según el QI no en realidad yo he asistido a todos los en Galen salvo el de este año obviamente desde 1992 como ustedes saben soy más viejo que el mundo así que tuve tiempo de todo eso y en Galen se ha ocupado varias veces el 15-27 estaba en el año 2009 cuando dijo es bajo hasta 14 pero un tercio dijo hasta 20 y otro tercio dijo hasta 29 es decir todas esas disquisiciones son naturalmente en ausencia de plataforma y son aproximaciones por ejemplo uno cuando salen esas votaciones uno le mira la cara a los americanos que están en el panel a ver qué cara ponen ponen cara de póker si no lo usan el 15-27 que van a votar si con 30 le hacen con 25 no le hacen es criterio médico pero siempre teniendo en cuenta eso es cuando se infiere el poder predictivo desde el pronóstico lo cual es una fuente de errores enorme una cosa es mal pronóstico tiene mal pronóstico tiene mal pronóstico otra cosa es ¿lo puedo modificar ese mal pronóstico? eso es poder predictivo y el 15-27 no puede dar respuesta a eso si un poco lo que hasta donde yo sé hasta menos de 5 se considera que es un luminal A que por ahí antes el corte estaba en 14 ¿no? no sé si me como ponía el correcto que quiere modificar eso bajar el valor de ki sabemos que la variación es muy amplia y el recurso es corto y con un ki bajito creo que el ki digamos un ki muy bajo o un ki muy alto es el único en el cual tenés concordancia entre los distintos anatomotólogos por ahí sí ki menores a 5 es fácil digamos que muchos análisis sean iguales y en esos ki altos mayores a 50 y probablemente los patólogos todos coincidan el problema del ki es justamente en ese rango intermedio en el cual entre 5 y 50 vas a tener distintos informes en base a que anatomopatólogo lo haga además además honestamente visto las limitaciones que algunos financiadores ponen en nuestro medio con el valor del ki si lo llevan a 5 estaríamos todos chochos porque entonces con 6 te lo pido de hecho fíjense que luego de no vamos a ver quién pero esto porque fue una conversación privada con el auditor jefe no porque yo atienda pero bueno fue en un avión en algún momento un gran financiador llevó de 14 a 10 y después lo volvió a llevar a 14 son filtros son filtros que que cuantifican la magnitud de la demanda claro no no por eso el corte bajarlo a 5 aumentaría ese filtro o disminuiría el filtro para el no al contrario no lo van a bajar nunca a 5 no no tal cual difícil bueno seguimos no sé si hay alguna otra pregunta del público si querés podemos avanzar con el caso de Fabiano perfecto entonces presentamos a la doctora Verónica Fabiano que es mastóloga de la unidad del instituto Alexander Fleming bueno buenas noches a todos muchas gracias a todos los integrantes de la fundación proyecto mujer por darnos la oportunidad de compartir este caso del centro mamario Alexander Fleming bueno les vamos a presentar a una paciente que consulta en junio del año pasado del 2020 la paciente tiene 53 años es obesa hipertensa está en tratamiento con balsartan 80 miligramos día desconoce sus antecedentes heredos familiares porque es adoptada es posmenopáusica y tiene dos gestas y dos cesáreas ella en sus estudios anuales de control adjunta una mamografía que informa que en la mama izquierda cuadrante superexterno plano medio se observa una imagen nodular irregular de márgenes especulados hiperdensa que no está asociada a microcalcificaciones en concordancia con el hallazgo ecográfico que vamos a ver posteriormente también se ve otra asimetría que no está asociada a microcalcificaciones pero se desestima porque se atenúa a la compresión en la ecografía lo que se puede ver es una imagen entonces en la mama izquierda cuadrante superexterna nodular irregular de márgenes no circunscriptos con sombra acústica posterior dobler negativo de 13 por 9.6 milímetros que está a 7 milímetros de la piel y a 6 centímetros del pezón se categoriza entonces como Byrat 4 y se le solicita una punción la punción es positiva así que se realiza la cirugía la cirugía que realizamos es una cuadrantectomía y biopsia de anglosentinella la patología nos informa un carcinoma invasor NOS de 1.5 por 1.5 centímetros gradistológico 2 invasión linfovascular hiperineural positiva TILS 10% y la biopsia de gangliosentinella informa en el estudio diferido 2 de 3 ganglios positivos con macrometástasis sin ruptura capsular con una inmuno-histoquímica receptores hormonales 80% 50% de progesterona GER2 negativo y QI67 del 5% en este punto solicitamos los estudios de extensión que son negativos discutimos a la paciente en comité y nos preguntábamos si hacer quimioterapia o plataforma genómica para poner en contexto si quieren antes de contestar este caso recordemos que en junio del año pasado estábamos ahí iniciando o transitando los primeros pasos de esta pandemia no conocíamos bien todavía este virus cómo manejarnos con las pacientes oncológicas además recordemos que es una paciente hipertensa obesa y además tenía acceso difícil a la institución porque vivía muy lejos así que si se discutió en todo este contexto y sin los resultados de responder este caso y nos preguntamos entonces qué hacer dejo que voten y después les cuento lo que hicimos bueno con con 76% de los votos la opción que hubiesen elegido es la plataforma genómica y eso es lo que también decidimos en ese momento en el comité le solicitamos un oncotype y el resultado fue un recurrent score de 13 y como podemos ver recuerden que este estudio fue pedido en junio del año pasado así que nos refería a los resultados del SWOG 8814 donde no se observaba un beneficio de la quimioterapia en este grupo de pacientes y como podemos ver con los resultados como presentó el doctor Aníbal Núñez de Pierro en las pacientes posmenopáusicas en todas las pacientes y también en las pacientes con dos o tres ganglios positivos en ninguno de estos casos se observaba diferencia significativa en el grupo de quimioterapia más endocrinoterapia versus endocrinoterapia tampoco se observaba diferencias en enfermedad a distancia sobrevida enfermedad a distancia en las pacientes posmenopáusicas con una diferencia absoluta para la recurrencia a distancia del 0,3% o sea que no era significativa por lo cual en esta paciente se decidió hacer solamente hormonoterapia perfecto muy interesante a ver creo que como decía Aníbal justamente este es el caso en el cual se hace la diferencia creemos que entre nosotros el 25% le hubiese hecho quimioterapia a esta paciente y cuando tenemos los resultados del oncotype habría que volver a votar si con ese oncotype alguien le haría quimioterapia pero justamente son esas pacientes en las cuales podemos ahorrarles un tratamiento con la toxicidad que conocemos de un tratamiento en el cual hubiéramos usado antraciclinas y tratamientos para una enfermedad con dos ganglios positivos en una señora de 53 años con todas sus comorbilidades pero que es justamente en estas pacientes donde uno ve el beneficio de poder hacer el oncotype en las pacientes con ganglios positivos y en esta por ahí sí el KISS 67 pudo haber ayudado un poco el hecho de tener un KISS 67 tan bajo era lo que hablábamos hoy o sea la verdad es que ahí por ahí sí tenga alguna significancia en cuanto a alguna idea y por ahí hacernos pensar en si esta es una enfermedad de una evolución mucho más lenta y que tuvo ese compromiso ganglionar quizás en una forma digamos mucho más como les digo más lenta y eso hizo que una enfermedad menos agresiva tuviese ese compromiso ganglionar a pesar de de ese recurrence course creo que ahora no hay duda en este contexto posterior al responder el beneficio de hacer esta prueba genómica por ahí distinto lo que sucedía en junio 2020 donde tal vez fue por el contexto pandemia que se les indicaba o por ahí cuando uno encontraba ¿no? alguna cuestión por la cual uno prefería no indicarle la quimioterapia y son las pacientes que tal vez incluimos en pedidos de oncotype previo a cerrar el resultado del responder ¿no? porque bueno esto es lo que tenemos hoy pero pero es que yendo a la realidad si nosotros hubiésemos tenido seguramente esta paciente hoy y la presentamos en el Ateneo y la paciente de planta de salud terminamos terminamos haciendo la quimioterapia porque si no podés hacer el oncotype esa paciente con dos ganglios y con una invasión vascular linfática y con un grado o sea empezás a buscarle criterios clínicos y la paciente termina teniendo indicación de hacer el resultado cuando uno no tiene un apoyo en el cual avalarse por eso mismo después toda esta información tenemos que lograr poder volcarla en todas nuestras pacientes como para justamente tener ese beneficio creo que por eso ahí abre esta posibilidad de cómo beneficia de la plataforma entonces todo en este grupo de pacientes axila positiva posmenopáusica claramente son las que más se benefician de hacerla y qué importante tal vez esto haberle ahorrado a esa paciente la quimio porque como contaba Verónica toda la comorbilidad que tenía o sea una paciente obesa hipertensa o sea alguna complicación de la quimio probablemente más frecuente en ella y bueno por los estudios de costo-efectividad que sabemos que existen ya una consulta fuera de lo que es la quimioterapia habitual cualquier consulta extra por guardia o cualquier necesidad de acceso al sistema de salud ya aumenta tanto el costo que lo equivale al del oncotype o sea que realmente no hay mejor evidencia que esa y más en este contexto de COVID que todos los riesgos se multiplican exacto súper interesante el caso para ver la diferencia de razonamiento entre era pre y post claro si ahí en ese momento en junio del año pasado costó bastante tomar la decisión había algunos que decían que sí y otros que no pero bueno por suerte se hizo ¿me permitís un comentario? si claro ah perdón si por supuesto lo escuchamos si obviamente la cosa se ha facilitado mucho teniendo evidencia del peso de la del responder ahora piensen que esto en el SO8814 esta paciente tenía un recargo en el cual la quimioterapia no le daba beneficio tal como ustedes vieron pero más allá de trial el CIR en su última presentación que lideró encabezó el doctor Lortovalli tiene 8000 pacientes con ganglios positivos evaluados y resulta que en las pacientes postmenopáusicas con este recurrence score la supervivencia específica vieron que el CIR no recaba recaídas ¿no? el el national database sí pero el CIR no pero la supervivencia específica de estas pacientes tratadas solamente con endocrino era excelente excelente en el orden del 97% es decir así que la verdad que ahora uno se siente mucho más tranquilo y por suerte puede tomar con con mayor consistencia decisiones a favor de de la paciente ¿no? Exactamente Sí 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 Bueno él lo mismo volvemos hospitales públicos o lo que nos pasa a nosotros en lo que es la paciente de plan de salud del hospital italiano que es todavía una lucha el conseguir que aprueben ¿no? Pero bueno creo que con el responder uno puede sumar también más información para para terminar consiguiendo mayores aprobaciones de la prueba genómica ¿no? Sí calculo que también como todo todo en la medicina las prácticas se fueron aprobando también por por la presión del paciente y de de saber esta información me parece que que nosotros como médicos la bueno la sepamos la sepamos manejar sepamos hacer este tipo de análisis de los resultados hace que se lo podamos explicar con mucha claridad al paciente y aunque no esté a disposición por ejemplo en el hospital público nosotros no dejamos de explicarle a los pacientes que existen las plataformas genómicas uno digamos es una charla siempre muy compleja porque estás explicando algo que sería muy bueno para decidir su tratamiento pero también pero a la vez no es accesible pero bueno como médico uno no puede dejar de de contemplar que que existe y explicarlo no sería la última vez que una familia hace el esfuerzo de de pagarlo y la verdad es que creo que esta información va a hacer que cada vez más las pacientes sean quienes exijan que esté disponible para todas así como en su momento lo fue la reconstrucción y hoy hay un banco de prótesis para hospitales públicos todo viene de acuerdo a la información y al acceso a la información de las pacientes y de ahí la demanda digo demanda no legal digo demanda de de servicio y también el movimiento de pacientes que es el que genera de a poco que surjan las leyes para la cobertura tanto de las prótesis como sucedió en reconstrucción mamaria y con la ley que existe para lo que es la reconstrucción mamaria tal vez surja la ley de realizar el estudio genómico miren lo que recién mencionó noel para mí es clave ustedes saben bueno toda mi carrera la hice en el hospital público y insisto en el comité de tumores al que gentilmente sigo invitado a participar lo que recién acabo de decir noel es responsabilidad de médicos y de pacientes el presionar para obtener la mejor calidad de medicina posible creo que no puede darse y esto es mucho más grave cuando hablamos de drogas que no le voy a indicar su presión de función ovárica porque no va a llegar el gocerelin si no llega veremos no le voy a indicar trastosuma mentansine porque no me lo van a dar eso será otra cosa pero uno no puede hacerse cómplice como digo sin pelos en la lengua en el comité de tumores de la falencia del sistema es por presión que las cosas salen así que me encanta que lo haya dicho noel porque es así bueno vamos a ver si hay alguna otra pregunta en el chat no bueno gracias a los comentarios ahí del equipo del pena que está apoyando bueno la verdad es que para mí fue un no sé para mí fue un placer me parece que que las exposiciones fueron más que claras de vuelta es muy difícil para los que somos muy jóvenes hacer ese tipo una cosa es leer el trabajo y bueno tratar de sacar una conclusión pero hacer esa interpretación entre líneas de los resultados la verdad que lleva mucha experiencia y y la verdad que realmente es clarificador escucharlos hablar porque uno interpreta y toma toma decisiones o interpreta distinto los estudios así que para mí fue muy muy rico escucharlos y los casos clínicos la verdad que fueron excelentes porque realmente muy también muy ricos en datos y y de manejo ¿no es cierto? así que por mi parte agradecer obviamente no solamente a los speakers sino a todos los que se tomaron el tiempo de hoy viernes a las 7 de la tarde ya con ganas de terminar la semana de sentarse dos horas a escucharnos y a participar de de este webinar sí gracias a todos también a los agradecimientos de Noel y les contamos que en el canal de YouTube va a estar subido todo el webinar para el que se ha perdido alguna de las charlas o quiere volver a escucharnos lo puede hacer y lo mismo los próximos webinars el 21 de junio sobre radioterapia en cáncer de forma inicial y el agosto no me acuerdo ahora la fecha el 20 de agosto cirugía en coplástica así que bueno lo mismo vamos a estar mandando información a todos y los dejamos libres no sé sí ya está claro bueno buenas noches para todos muchas gracias por participar muchas gracias adiós chao gracias 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 Aníbal gracias Noel gracias Vero gracias por la invitación salió salió lindo muy lindo muy bien gracias felicito sal chicas chau a todos la streamer la streamer tienen que apagar las cosas pertinentes lasfonos la streamer lasfonos 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 la streamer Gracias.